¿No será por él? Voy a llevármelo. Y punto final. Al otro lado del mundo. Y te voy a decir una cosa, mira. En este atraco no la voy a cagar ni yo ni nadie. Porque el que me fuera del tiesto le destrozo la vida. De todos los planes que tienen a la gente por aquí. El tuyo es el mejor. Te voy a decir otra cosa. ¿Te gusta el tequila? Solo hicieron falta un par de copas para que se volvieran loca, locas. Mira cómo se mueven, cómo se toca. Bailan ese tubo y me provocan. Hace boom, boom. Su cuerpo hace boom, boom. Mueve su nalga, boom, boom. Retumba todo y boom, boom. Su cara hace boom, boom. Su cuerpo hace boom, boom. Mueve su nalga, boom, boom. Se toca el cuerpo y boom, 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 boom. Mueve su nalga, boom, 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 boom Son las 4.03 de la madrugada. Mañana hay clase, a primera hora. Explosivo plástico. Perdón. Estaría muy bien que estuvierais descansadas para la clase. Nos hemos desvelado. A la cama. ¿Los tres a la cama? Cada uno a la suya. Le queda muy bien ese pijama, profesor. Ahora. Ahora. ¡Este con las luces! A mí este tío me pone muchísimo, me pone muchísimo, me pone muchísimo. De verdad, pues no se te nota nada. ¿Se te nota? Un poco yo. Porque me lo noté. Valeo, chaval. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!